Elementos de la Policía Federal se enfrentaron a un grupo de delincuentes que los emboscó en el municipio de Cuandureo, Michoacán. Los hechos ocurrieron sobre la autopista de Occidente, cuando los federales detectaron a un grupo armado quienes al percatarse la presencia policíaca huyeron hacia el poblado de Cuandureo, donde se registró el intercambio de disparos. Durante la refriega resultó lesionado de gravedad un elemento federal, el cual fue trasladado a un hospital de Guadalajara en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tras la embestida se implementó un fuerte dispositivo de seguridad en Cuandureo y localidades circunvecinas para tratar de dar con los responsables. No se reportan más bajas por parte de la Policía Federal ni del grupo de delincuentes.